El mono y el titiritero. Sin claridad, no hay obra buena. El fidedigno padre Valdecebro, que en discurrir historias de animales se calentó el cerebro, pintándolas con pelos y señales, que en estilo encumbrado y elocuente del unicornio cuenta maravillas y el ave fénix crea pies juntillas. No tengo bien presente si en el libro octavo o en el nono refiere el caso de un famoso mono. Este pues, que era diestro en mil habilidades y servía a un gran titiritero, quiso un día, mientras estaba ausente su maestro, convidar diferentes animales, de aquellos más amigos, a que fuesen testigos de todas sus monadas principales. Empezó por hacer la mortesina. Después bailó en la cuerda la arlequina, con el salto mortal y la campana. Luego, el despeñadero, la espatarrada, vueltas de carnero, y al fin, el ejercicio a la prusiana. De estas y otras gracias hizo alarde. Más, lo mejor faltaba todavía. Pues imitando lo que su amo hacía, ofrecerles pensó, porque la tarde completa fuese y la función amena, de la linterna mágica, una escena. Luego, que la atención del auditorio, con un preparatorio exordio, lo consiguió. Según su uso, detrás de aquella máquina se puso. Y durante el manejo de los vidrios pintados, fáciles de mover a todos lados, las diversas figuras iba explicando con lo cuás de espejo. Estaba el cuarto a oscuras, cual se requiere en casos semejantes, y aunque los circunstantes observaban atentos, ninguno ver podía los portentos, que con tanta parola y grave tono les anunciaba el ingenioso mono. Todos se confundían, sospechando que aquello era burlarse de la gente. Estaba el mono ya corrido, cuando entró Maese Pedro de repente. Informado del lance, entré Severo y Risueño le dijo ¡Maja ver! ¿De qué te sirve tuya la serpiterna si tienes apagada la linterna? Sutiles y altas musas, las que hacéis vanidad de hacer confusas. ¿Os puedo yo decir de mejor modo que sin la claridad os falta todo?